de la mañana de hoy jueves parece que fuera viernes hoy es jueves 19 de julio del año 2018 Elia Gerardo Gómez Omaña la persona que nos abre todos los días abre paso para que nos escuche lleguemos hoy a oiga está traumatizado mi amigo Armando Guadrón lo traumatizó Víctor Suárez lo tiene traumatizado Víctor Suárez a mi amigo Armando Guadrón ahora hablamos de ese tema Armando tranquilo tranquilo bueno estamos de fiesta en la ciudad de Cúcuta muy bonito ayer precisamente el desfile que se presentó por las calles de nuestra ciudad carrozas 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 está traumatizado está traumatizado se está escuchando todo acá las carrozas las comparsas las bandas todo lo que se vio precisamente por las diferentes calles de la ciudad de Cúcuta hay que decir ese tipo de de festividades se necesitan gente que la critica yo respeto eso no sé cuánto será la inversión para eso existen veburías para eso existen una serie de controles pero hace parte de la actividad folclórica de una ciudad o sea eso también ayuda a que la economía se mueva el turismo se traiga dependiendo del tipo de espectáculo yo no soy muy amigo de una vez le digo de la fiesta en el sentido que salga a a divertirme no ya a mi altura ya verdad yo ya no hago ese tipo pero eso no quiere decir que hay gente que le gusta la fiesta le gusta la rumba de tomarse un traguito ir a gastronomía eso mueve o se mueve la economía eso mueve la economía y esperemos que pues no pase absolutamente nada lo único que que pedimos es que la fiesta también por el descontrol de pronto del trago la misma gente no de las autoridades sino de la gente que a veces se descontrola pues bueno que la gente se divierta y vaya eso hace parte de los temas de una ciudad que los costos que las orquestas vuelve le digo yo en eso no ando porque no me gusta ese tipo de tema personalmente no me gusta ese tema pero hay gente que le gusta entonces hermano vaya disfruten de las fiestas vaya disfruten lleguen platica si lleguen platica para que gasten allá hay algunos cierres de la vida precisamente por la misma situación de estas actividades el consejo de la ciudad de cubo talleres o control político la dirección de planeación pero aquí tenemos el informe de la dirección de planeación que presentó el doctor cristian buitrago importante este ejercicio que se hizo ayer y se abrió se abrió el control político con una situación que se ha presentado en el consejo en el consejo de nuestra ciudad es referente a las ausencias de algunos concejales o que se retiran algunos concejales durante las sesiones de control político aquí hemos hecho nosotros algunos algunos comentarios al respecto pero es y los concejales tienen que entender mire el oficio o la obligación de nosotros los medios de comunicación es decir realmente lo que pasa dentro de una sesión no se tienen por qué rasgar las vestiduras y que por qué el medio de comunicación lo está diciendo pero estamos diciendo porque es que es lo que estamos presenciando yo cubro consejo de la ciudad de Cúcuta hace unos 10 años y yo no había visto la reacción por ejemplo de un señor en las barras de golpear el vidrio disgustado porque en ese momento no había un coro en una sesión eso yo no lo había vivido en el consejo de la ciudad de Cúcuta y tiene uno que decirlo tiene uno que decirlo ahora no solamente descubrimos el consejo de la ciudad de Cúcuta donde hemos pernotado por cuestiones de trabajo cubrimos y vamos a las actividades por ejemplo cuando cada vez que vamos a Bogotá voy y hago cubrimiento del consejo de la ciudad de Bogotá porque me gusta la intervención de los concejales me gusta ver qué tipo de debate político se presentan los diferentes consejos y si es aquí en el departamento de Ivo al consejo de la ciudad de Ocaña de Chénacota en diferentes municipios o sea hemos hecho descubrimientos casi que a nivel nacional no va a decir que en todo el país pero si vamos y vemos y nos gusta el tema político pero siempre diciendo la verdad todos los concejales no se tienen que poner a disgustarse y aquí hemos sido claros quienes han estado ahí permanentemente y quienes no ayer se le fueron las luces del consejero Víctor Suárez yo voy a decir una frase con cara ganó yo y consejero pierde usted es decir salió en defensa de lo que no tenía que salir a defender pero ese es el folclorismo del consejero Víctor Suárez en algunas posiciones que uno lo ve que toma políticamente con él nadie se metió al contrario se le dijo que había estado ahí que había intervenido pero salió en defensa de los que no tenía que salir a defender yo creo que las credenciales son personales son particulares de los partidos políticos y cada cual tiene que defender su tema en su forma de hacer una intervención y eso es válido eso es válido pero métanse uno a defender lo que no tiene que defender tampoco eso le queda bien y decir que que los medios que no critican a la administración que porque le quitan la pauta publicitaria pues a el concejal referente a agenda ya apuntó hace rato que no la tiene yo no sé si usted tiene alguna cuota política porque yo no la tengo entonces a mí eso no me tocó absolutamente para nada y aquí hemos criticado el tema el tema de la movilidad en la ciudad el tema de la inseguridad de la ciudad y eso le corresponde a la administración ahora que no nombre exactamente al alcalde César Omar Rojas yala pues dale el nombre o quitarle el nombre eso es lo mismo pero aquí cuando hacemos una crítica estamos hablando de la administración municipal vuelvo y le digo yo no tengo ninguna cuota política entonces y si tuviéramos alguna publicidad y lo hemos dicho acá a mí me dan la publicidad cuando la tengo es para hacer referencia de lo que está haciendo la administración pero también he sido crítico aquí yo he sido muy crítico por ejemplo del secretario de infraestructura cada rato le he dicho que se acuerde por ejemplo de la mal llamada calle del burro que yo llamo la calle del inteligente que eso es en Laguna pero yo tampoco puedo coger todos los días puedo coger todos los días un secretario porque es que el tema cuando lo maneja Agenda al Día y respondo por Agenda al Día punto de como director no lo hablo por cuestiones personales y yo me encuentro con el ingeniero Johnny Pascual y nos saludamos yo le hago la crítica a un funcionario público porque en la vida personal de nadie en absolutamente de nadie me meto no me interesa la vida personal de nadie pero la función pública sí y aquí hemos exigido a los controles a los diferentes entes de control hombre que salga y se pronuncie de las cosas que están pasando pero eso sí independiente ahora usted a mí no me va a callar a mí el derecho de expresarme de decir la verdad no me va a callar que si el periódico de la ciudad sacó algún documento hizo algún comentario y de pronto lo tocó a usted hermano yo lo veo a usted a veces diciendo que la frase del día y a usted le da publicidad ese periódico seguido y si la periodista que cura el consejo de ese periódico tuvo que decirle algo que no gustó pues lo dice porque es que como periodismo aquí no nos pueden callar a nosotros no se tienen por qué molestar ustedes tienen que responderles a la comunidad no al medio de comunicación nosotros simplemente le decimos a la comunidad lo que está sucediendo en este caso del consejo de la ciudad de Cúcuta que siempre vamos no es que nos cuenta siempre vamos pero no se fastidie el consejero Víctor Suárez porque tiene que decir que si no critican la administración le quitan la publicidad vuelve y le digo quien le habla no tiene publicidad y hemos promocionado lo de la fiesta porque creemos que eso se necesita para una ciudad no soy de sitio nocturno yo soy el que de pronto menos voy a celebrar en ese tipo de fiesta pero hay gente que le gusta y eso mueve la economía de una ciudad y tenemos que decirlo y que ojalá no pase nada y ojalá los espectáculos sean muy buenos yo veo por ahí que traen una orquesta y la otra para mí todos son iguales yo eso no tengo ni la más mínima idea pero hay gente que conoce música hay gente que le gusta la orquesta le gusta ir a parrandear y acharse su cervecita sus whisky pues que vayan hermano y si tienen plata pues que la gasten vuelvo y digo eso mueve la economía eso mueve la economía y si pasa mañana algo pues tendría que criticarlo sin cuña concejal Víctor Suárez sin cuña concejal Víctor Suárez vuelvo y le digo y no tengo cuota política yo no sé si usted tiene alguna cuota por allá pero yo no la tengo entonces aquí defienda usted su espacio político como concejal del partido conservador que lo sabe hacer muy bien porque tengo que ser claro lo sabe hacer muy bien pero otra cosa entra usted a defenderlo que no tiene que defender o es mentiras o es mentiras que no hay coro decisorio decisorio en muchas sesiones ahora quien cita los controles políticos pues es la corporación como tal porque es una obligación de ustedes enterarse de lo que está pasando en la ciudad a través de la misma secretaría pero yo no sé si a usted le gustaría ser secretario de despacho y lo va a colocar como ejemplo y cuando usted llegue allá no encuentre el suficiente coro usted se sentirá motivado para entregar un informe pienso que no porque si vuelve le digo eso es como jugar un partido de fútbol con un estallido desocupado no es igual que jugarlo lleno eso es simplemente los comentarios y hay hay concejales que por ahora ve no fueron hermano pues se les dijo acá que no fueron ahora a nosotros no nos tienen por qué dar la explicación por qué no fueron pero aquí estamos diciendo no fueron y punto porque no estaban o fueron y se salieron porque así fue lo que pasó hoy por ejemplo no por qué no hay sesión en el consejo de la ciudad de Cúcuta porque más de un concejal van a acompañar a sus congresistas a la toma de posición que mañana se hace en la capital de la república en la celebración del 20 de julio que se instala el nuevo congreso de la república y eso es válido eso es válido otro seguramente irán a andar con el congresista a buscar que le metan un familiar dentro de la UTL que se inicia en el nuevo periodo del congreso y eso hace parte de la política y eso hace parte de la política que cada cual se mueve para eso se trabaja políticamente fuertemente y le ayuda a usted a un congresista pues para que también le den la mano de para acá y más de uno va a lagartear el puesto para un familiar y eso hace parte de la política ahora que usted hace un comentario que cuando cuando no van no les cobran no mire yo aquí en cuánto gana un concejal o cuánto gana un congresista en eso no me meto y la verdad nunca he estado de acuerdo que le bajen que le bajen nunca he estado de acuerdo y esa ha sido mi posición y hoy no lo voy a cambiar hombre la gente entre más gane mejor la gente entre más gane mejor yo no estoy de acuerdo que le bajen el salario a los congresistas lo que no estoy de acuerdo es que el congresista no haga absolutamente nada por su región que es totalmente diferente pero ojalá todos ganáramos igual ojalá todos ganáramos con buena plata estaríamos contentos pero por qué que porque yo no gano me tengo que fijar en el del frente no tampoco tampoco debe ser así pero las cosas hermano a su medida mi estimado concejal Vito Suárez y entre más claro seamos en los conceptos creo que mejor es la relación son las 8 y 16 minutos de la mañana estamos en agenda al día punto de ayer dentro de ese informe de control político hay temas interesantes aquí tengo precisamente el informe completo de la de la de la dirección de planeación y hay cuestiones como esta por ejemplo hay 27.397 predios de propiedad del municipio eso yo no los conocía 27.397 predios son propiedad del municipio de San José de Cúcuta en predios urbanos y predios rurales 25.740 predios se encuentran en la parte urbana es decir un 94% y 1657 predios se encuentran ubicados en la zona rural del municipio que corresponde a un 6% miren los datos interesantes yo creo que aquí más de uno no teníamos ni la más mínima idea cuántos predios teníamos nosotros en el municipio de la ciudad de Cúcuta y están repartidos exactamente por renglones bastante bastante completo está este informe que entregó ayer el doctor Cristian Muitrago vamos a ver si lo invitamos para la semana para la semana entrante nos acompaña acá en agenda al día punto para que nos sustente mejor ya que él lo hizo y conoce el tema de la dirección de planeación aquí tenemos todo el informe completo que se presentó ayer en en el consejo de la ciudad de Cúcuta y esperemos pues que repito que la semana entrante lo tengamos acá en nuestra ciudad mire estamos a un día a un día de tomar posición en un nuevo periodo legislativo de los congresistas en nuestro país y no se puede aceptar no se puede aceptar que hoy todavía el consejo nacional electoral no se pronuncia en definitiva cuáles son las credenciales que van a llegar precisamente en este nuevo periodo del congreso el caso del norte de santander está está en veremos la credencial de mila romero mila patricia romero que hace parte del centro democrático y hasta donde he conocido hasta donde he conocido creo que le han quitado algunos votos más eso está en pelea eso están allá sus abogados discutiendo en el consejo nacional electoral y lo que lo digo lo conocí de una muy buena fuente del consejo nacional electoral aquí hay que decir lo que está sucediendo precisamente en la capital de la república pero no se puede aceptar que faltando un día para que instale el nuevo periodo del congreso de la república no se conozcan en definitiva los congresistas que van a llegar sabemos que ya hay credenciales muy fijas por el número de votación que se ha sacado la del partido la hubo en el caso del norte con Wilmer Ramiro Carrillo el mismo partido liberal con Alejandro Carlos Chacón que seguramente va a ser el presidente de la cámara representante está hablando de la cámara baja la cámara alta del senado de la república entonces seguramente Alejandro Carlos Chacón va a ser el presidente de la cámara digo que seguramente porque en cuestiones políticas en cualquier momento se desbaratan los acuerdos o se fortalecen los mismos esperemos que llegue el doctor Chacón a la presidencia de la cámara porque es que eso es importante para el norte de Santander aquí independiente del nombre o el partido que llegue lo que es importante es para el norte de Santander Andrés Cristo es el otro senado del norte de Santander fijo por el partido conservador tiene el doctor Juan Carlos García Gómez nuevo senador para el norte de Santander inicia su periodo como senador en esta en esta legislatura desafortunadamente se pierde otro senado por el partido conservador el de Juan Manuel Corzo Román ojalá le den la oportunidad dentro del nuevo gabinete del presidente electo Iván Duque que toma posesión el 7 de agosto que hasta ahora hasta ahora el norte de Santander no tiene absolutamente nada dentro de ese gabinete de eso también voy a hablar más adelante está Alberto Castilla el otro senador por el polo democrático alternativo está ahí recuerde que perdimos el senado también del partido por Manuel Guillermo Mora Jaramillo aseguramos también congreso de la república en la cámara baja con el representante Ciro Rodríguez esa es más o menos la conformación del norte de Santander ahora quienes llegan como nuevos precisamente al congreso de la república el senador Edgar Díaz Contreras senador de cambio radical llega como senador nuevo en representación precisamente de este partido repito cambio radical aquí tenemos un análisis que hizo nuestra amiga Lucia Araqui del periódico La Opinión más adelante la vamos a leer también llega Juan Pablo Céliz partido centro democrático representante a la cámara y llega el doctor Jairo Humberto Cristo llega también al congreso de la república ojalá les vaya bien a ellos como congresistas porque les va bien a ellos también debe irle bien al norte de Santander lo único que esperamos es que trabajen por el departamento los acuerdos políticos las situaciones internas políticas que hacen con los gobiernos eso es normal pero hermano trabajen por el norte de Santander seguramente el 7 de agosto vamos a estar en la profesión del nuevo presidente electo Iván Duque Agenda al Día va a estar allá y estaremos hablando con los congresistas del orden nacional son las 8 y 22 minutos de la mañana vamos al primer corte comercial y ya regresamos en Agenda al Día punto NEC Agenda al Día punto NEC la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte 1040 AM director Julio César Peñuela Núñez Aguas Capital Aguas Capital Cúcuta agradece a la comunidad cucuteña por hacer de este gran proyecto una realidad continuaremos trabajando incansablemente por seguir llevando el mejor servicio de acueducto y acantrillado a toda la ciudad son 12 años sirviéndoles de corazón Somos Aguas Capital Somos Aguas Capital Esta es la voz del norte Escuche bien la cifra 368 mil 850 pesos Ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico mecánica de su vehículo Sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exerir al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC Avenida Novena 2130 Zona Industrial Línea de Atención 578-1015 578-1015 CEDAC Cucuta Ciencia y confianza Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cucuta Turismo Recreación Salud Educación Plan Gobierno La pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencia hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co la Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle sí a la salud sí al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos el contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento sea legal dile no al contrabando un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental Federación Nacional de Departamentos Policía Fiscal y Aduanera ¿Cómo se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos Llegan las Olimpiadas Interempresas Confauriente 2018 inscribe ya tu equipo en las disciplinas deportivas fútbol tejo bolas criollas minitejo y minifútbol reclama tu planilla en el Centro Recreacional Villasilvania conoce más información en nuestras redes sociales 50 años entregando solo beneficios girado su presubsidio esta es la voz del norte agendaeldia.net la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte mil cuarenta AM director Julio César Peñuela Núñez 8 y 26 minutos de la mañana me están escribiendo aquí me están acordando que en estos días nosotros sacamos una información de una norte santandereana que tiene muy fuertes aspiraciones de llegar a una de los cargas altos de los ministerios en el en el gobierno del presidente electo Iván Duque si precisamente se trata de la doctora Andrea Juliana Méndez lo hemos publicado ya en las diferentes redes sociales de agendaeldia.net mire amigos tienen todo tiene todo para que pueda llegar al cargo el presidente ha solicitado tener un gabinete relativamente joven ella es una profesional de treinta y seis años de edad el presidente Duque está nombrando más o menos de treinta y cuatro treinta y cinco por ahí por esa edad o sea ya comenzó a cumplir por la misma edad es una persona joven pero muy capacitada muy preparada es una abogada con tres especializaciones en transporte primero tiene de la universidad externa de colombia otra de las especializaciones que tiene es en contratación internacional esto lo dice en la universidad de castilla de la mancha en españa toleo otra es en derecho administrativo de la universidad santo tomás entonces me han dicho que si yo tenía la foto de la doctora andrea juliana méndez si precisamente la voy a mostrar de quien se trata para que ustedes la vayan referenciando y si el presidente duque eh a bien tiene nombrar un norte santandereano después de que se llevó cuatrocientos y pico mil de votos hermano pues que lo haga eso es lo que queremos que llegue alguien del norte de santander porque es importante esta es la foto de la doctora andrea juliana méndez aquí la estoy mostrando me ayuda esto ah se me apagó hermano se me apagó el celular vamos a mostrar aquí nuevamente como aquí está apareciendo bien si ahí está la doctora andrea juliana méndez ella es la persona eh que tiene una fuerte aspiración de llegar precisamente a uno de los ministerios del presidente eh iván duque la hoja de vida la tiene él ya la ha referenciado el expresidente árbol uruguay también conoce la hoja de vida es de un es militante su señor padre el señor leonardo méndez del centro democrático es decir ha trabajado política y su hija es una profesional preparada que conoce el ámbito oficial y público y entonces esperemos esperemos que premia el norte de santander con la votación que tan alta que se llevó de nuestro departamento es simplemente eso no soy ni uribista ni soy duquista ni soy del centro democrático pero aquí siempre en esta tribuna pelearemos para que llegue alguien del norte de santander ah que cuando llegue un norte de santander haga las cosas bien pues lo iremos a decir pero si le hace las cosas mal también lo iremos a decir pero ahí está si hay un perfil si hay un perfil eh que puede aspirar en el norte de santander mire aquí las personas que trajo al presidente iván duque cuando nadie lo conocía nadie lo conocía no lo he podido encontrar cuando iván duque del centro democrático vino al norte de santander aquí lo trajo basilio villamizar basilio recuerde que se lanzó a la cámara no al senado de la república le fue mal pero eso no quiere decir que iván duque ahora se vaya a olvidar de basilio porque aquí eh comenzó a explorar el norte de santander iván duque fue a través de basilio villamizar basilio denos una mano usted es amigo usted si es amigo el presidente iván duque usted es amigo repito a iván duque y tenemos varias entrevistas cuando vino iván duque acá y agenda el día punto ne lo entrevistó entonces hermano pague que le retribuya con nuestro departamento retribuya con nuestro departamento la votación que usted se llevó y basilio ojalá iván duque no se olvide de usted porque es que le digo una cosa una cosa es sin poder y otra cosa es con poder una cosa es cuando iván duque no tenía el poder no tenía el lapicero de presidente y otra cosa es con poder esperemos que el presidente electo iván duque no se olvide nuestro amigo basilio y amistad que le va a hallar no sé no sé por ahí está en Bogotá me enteré el concejal juan carlos capacho la verdad no sé qué aspiración tenga el concejal juan carlos capacho pero hace parte del centro democrático trabajó fuertemente por la campaña de iván duque no sé qué aspiración repito tenga el concejal juan carlos capacho pues esperemos que lo lleven pegado en algo eso sí no le vayan a dar la portería del palacio de Nariño esperemos que los puestos que le vayan a dar al norte de Santanera a nuestra gente sean cargos importantes para que puedan trabajar por nuestro departamento y no lo vayan a arreglar por ahí con puesto de tercera y cuarta categoría repito hoy hay más de un concejal que está en la ciudad de Bogotá el concejal Víctor Suárez está en la ciudad de Bogotá pues aparte que acompañando a su senador Juan Carlos García Gómez no sé en qué otra gestión estará pues él dice que tiene aspiración de llegar a la alcaldía yo la verdad este es como el tercer intento entonces ya ya termina uno como el cuento ver para creer ¿no? ver para creer pero bueno están allá estas son las tres credenciales nuevas que llegan al norte de Santa vamos a leer exactamente lo que sacó nuestra amiga hoy Lucy Araque mire dice Edgar Díaz Contreras tiene 57 años y es natural de China ya tiene sus años el doctor Edgar se graduó como administrador de empresa de la universidad Francisco de Pablo Santander y tiene una expresión administración pública y alta gerencia fue contralor de Villa Rosario fue secretario general de la lotería de Cúcuta secretario de Hacienda del departamento fue asesor del congreso ah ya estuvo en el congreso mire y concejal de Cúcuta durante tres periodos ese es Edgar Díaz Contreras en la primera administración de William Villamizar se convirtió en su secretario de educación luego fue elegido en el año 2011 gobernador con el apoyo precisamente del doctor William Villamizar dice los principales aliados William Villamizar es el principal aliado y ahora el otro aliado importante es el representante liberal Alejandro Carlos Chacón los votos obtenidos por Edgar Díaz Contreras fueron 81.082 votos fue la quinta mejor votación de cambio radical ojo mire la quinta mejor votación eso es importante o sea es un Senado que tiene peso dentro de un partido político miércoles aquí mi amiga Lucy también le sacó investigaciones dice llega al Senado con una investigación en curso por peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales como resultado de las presuntas irregularidades encontradas en el trámite de celebración y liqueación de un contrato de suministro de materiales pétreos por más de 6 mil millones cuando era gobernador en noviembre del año pasado le imputaron cargos pero no se ordenó la privación de su libertad el proceso continúa y ahora pasará a manos de la corte suprema por su nuevo fuero como congresistas abajo dice lo que prometió durante la campaña Díaz Contreras consideró que quería llegar al congreso para sacar adelante iniciativas que permitan disminuir la brecha entre el departamento de Bogotá entre el departamento y Bogotá así mismo gestionar becas de educación superior sí señor hay que cortar ese cordón que hay entre Bogotá y Cúcuta o Bogotá y el norte de Santander porque nos tienen fregados con J otro de los que llegan mira el congreso Jairo Humberto Cristo 47 años cucuteño de Cúcuta se formó como licenciado en educación biología y química de la Francisco de Pablo Santander es abogado de la libre es especialista en gestión educativa e informática educativa y en proyectos informáticos cursa un doctorado en gerencia pública y política social de la universidad de Baja California durante muchos años ha estado vinculado a la ausencia donde se ha dado a conocer a partir de este ejercicio decidió fundar el movimiento más educación con el que arrancó su aspiración a la alcaldía junto al aval de la alianza social independiente en el 2015 en aquel entonces obtuvo 8.210 votos hermano principales aliados siempre fue llegar a la alcaldía de Cúcuta y en principio aseguró que antes de una candidatura al congreso buscaría volver a intentar ser alcaldes en el año 2019 terminó metido una carrera del congreso con el aval de cambio radical su principal aliado y apoyo en esta elección fue el condenado como es de dura de mi amigo es alcalde Ramiro Suárez Corzo con quien ha tenido una conexión desde hace varios años los votos obtenidos para la Cámara fueron 42.965 votos hoy también tiene investigaciones el representante llega sin ah no el electo el representante llega sin ninguna investigación que le pueda enredar su permanencia en el congreso sin embargo le sigue apareciendo una multidad de tránsito que ya asciende como así a 896.705 con intereses por no detenerse ante una luz roja o amarilla del semáforo uy hermano le tienen un comparendo al doctor Jairo Cristo 896.705 pesos lo que prometió en su campaña aseguró que su aspiración estaba cimentada en tres filares fortalecer la competitividad educativa por medio de un acto legislativo que garantice la educación inicial con un derecho constitucional buscar al estudiante universitario para que pague su ingreso per cápita eso es Jairo Cristo y por último la nueva credencial para el norte de Santander es la de Juan Pablo Celis Bergel mire bastante joven Juan Pablo 37 años tiene Juan Pablo se graduó como ingeniero industrial de la universidad javeriana y tiene una especialización en alta gerencia de la universidad libre se ha desempeñado como profesional de promoción y desarrollo empresarial en la cámara de comercio y gerente administrativo y financiero de la fundación Mario Gaintán Llanguas en el año 2011 decidió dar el alto al terreno político y con el valor del partido de la U llegó al consejo ejecuta con más de 5.500 votos para el periodo 2012-2015 en este periodo no lo terminó pues renunció para aspirar a la cámara también por la U pero por más de 19.000 votos que obtuvo no le alcanzaron a ocupar una curura en el Congreso de la República entre el 2014 y 2015 fue secretario de Hacienda del municipio y tras su salida allí se dedicó a los negocios personales principales aliados es hijo del excongresista y excónsul de Los Ángeles Carlos Augusto Cedric Gutiérrez sin embargo su campaña no tuvo mayor resonancia y por esa razón su victoria en representación del urismo causó gran sorpresa votos obtenidos 31.201 votos investigaciones sin haberse posicionado Celia afronta ya una demanda de nulidad electoral en el Consejo del Estado por una presunta inhabilidad que tenía al momento de la elección toda vez que se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con Corponor dentro de los seis meses anteriores a la contienda también tiene dos multas de tránsito pendientes de pago por la módica suma de 924.777 votos pesos por concepto de fotomulta no con el primer la primera semana ya pagada la la del comparendo lo que prometió Juan Pablo Celis su principal apuesta es llegar al Congreso de la República estaría enfocada en el sector económico dada la crisis por la que atraviesa desde hace muchos años en el departamento norte de Santander ahí están precisamente las tres credenciales que tiene nuestro departamento y que a partir de mañana 20 de julio dice si juro cumplir esperamos que sea cierto esperamos que este juramento no sea en vano y mañana estaremos aquí diciendo que no han servido nada para nuestro departamento ya hablamos de planeación dice la gobernación y el PAE incentivan consumo de proteínas en los niños la poca aceptabilidad por el consumo de proteínas de origen vegetal como el frijol alberja y el garbanzo han suscitado que el programa alimentación escolar PAE y la gobernación del norte de Santander implemente entre los dos mejores menores del departamento la estrategia y denominada A la alimentación saludable por la emoción comer pollo carne y huevo hermanos hay que darle pollo y carne a los chicos dice aquí nuestro gobernador William Villalizal Lago balance positivo de las ventas sabe que todo lo que se trata de ferias y eventos es importante aquí lo vamos a defender pero cuando hay algo que haya salido malo pues también tenemos la obligación los medios de comunicación de decir lo que sucedió pero es importante que se hagan eventos que se hagan ferias todo tipo de actividad mueve la economía de la ciudad de Cúcuta y del departamento defendemos los mercados campesinos defendemos las ferias equinas aunque no nos guste mucho que ir vamos y las cubrimos solamente pero eso mueve la economía un departamento que está fregado con Jota en la parte económica pues es importante que esto que esto se haga me están preguntando aquí por nuestro amigo Omar Elía Laguavo está en el municipio de Tibú hoy hay una socialización en Tibú voy a ver cómo es que se llama una 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 socialización en Tibú espere que me que la busque por acá y allá está nuestro compañero de agenda al día punto de Omar Elía Laguavo dice me escribió anoche como sobre las once de la noche audiencia pública de inversión extranjera y lo van a socializar en el municipio de Tibú y entonces allá se fue se fue nuestro compañero Omar Elía Laguavo esperemos que el lunes nos cuente qué sucedió precisamente en el municipio de Tibú aquí nos están invitando dice la alcaldía de Cúcuta tiene el gusto de invitarlos a EmprendeFest 2018 talento cocuteño en el exterior 19 de julio 8 y 30 de la mañana lugar biblioteca pública compañeros para allá arrancamos ahora nos está llegando también acá de nuestro amigo Dani Villa vuelve y juega por acá Paulita dice aquí se necesita uy no aquí están pidiendo zapatos hermanos bueno ya hablamos del centro democrático de corporal nos está llegando también una invitación ahí está ahí está se está desarrollando precisamente la agenda que está presentando en el transcurso del día en la ciudad de Cúcuta y en el norte de Santander vayamos a la feria vayamos a la feria disfrutemos de la feria si van a a tomarse alguna copa por favor no manejen no saquen los carros no formemos trancones que eso lo que hace es enrealma la situación compleja que hoy vive la ciudad de Cúcuta con el tema de los extranjeros más exactamente de los venezolanos vayan a disfrutar de la feria vayan a disfrutar de la feria porque eso hace parte de nuestra ciudad repito ayer fue muy importante lo que vimos nosotros por las calles de la ciudad de Cúcuta las compartas y todo ese tipo de cosas que hubo la gente disfrutó estuvimos nosotros en el centro una galleta impresionante pero es normal es normal porque pues la movilidad inmediatamente se separa precisamente la movilidad pero la verdad la gente se divirtió vamos a saludar acá antes que nos regañen Cherry López en Tomball, Texas igualmente para Matthew y para Kaylin en Estados Unidos un saludo doña Yolima nos está viendo aquí sigue ay mi amigo Dayron Barón buenos días excelente programa me está diciendo nuestro control de Rayo Monumental miren nos está siguiendo nuestro amigo Dayron desde las 4 de la matina estamos sintonizados con Dayron Barón un abrazo mi estimado Dayron saludemos también en el municipio de Pamplona hermanos saludemos a nuestro amigo a Miguel Corona a Luis Alberto Corona a doña Estela que nos están viendo a esta hora a Sandra Belén en la vereda la cuchilla del municipio de Urania llegó nuestra secretaria ejecutiva está por acá ya muy presente Amalén García Rática y Amalén Garavito Guisa saludémosla y igualmente en la tesorería de la Universidad Francisque Pablo Antander están en sintonía toda la gente de la tesorería su jefe Gloria Vera nos está viendo en este momento por acá me está escribiendo igualmente Germán Palencia Sandra Orozco Derly Ariza también nos está viendo Vicky Giron Fabiola Suárez toda la gente de la Francisco de Pablo Santander un cordial saludo y que sigan precisamente con nosotros está casi que listo ya el gabinete del presidente Iván Duque repetimos el ministro del interior se trata de Nancy Patricia Gutiérrez ministro de Minas Eva María Uribe el de Vivienda Jonathan Malagón oiga acuérdense acuérdense de la Norte Santanderiana ministerio de Agricultura Andrés Valencia ministro de Transporte Susana Correa de Defensa Guillermo Otero ese es bueno para el whisky ministro de Salud Juan Pablo Uribe ministro de Cultura Alicia Arango ministro de Trabajo Frey Castro ministro de Educación María Victoria Angulo ministro de Ambiente Ricardo Lozano ese es más o menos ya o ese ya los ministerios que están conformados por el presidente Iván Duque son las 8 y 47 minutos de la mañana repito hoy me están preguntando por acá que era la sesión del consejo no hubo sesión del consejo hoy quedó aplazado y había un debate sobre todo de servicios públicos pero algunos concejales solicitaron el aplazamiento pues porque necesitaban viajar en cuestiones políticas y eso es normal y eso es válido a la capital de la república esperemos que nuestro congresista del partido liberal Alejandro Carlos Chacón se posesione como presidente de la cámara baja es decir de la cámara de representantes sería muy bueno muy bueno para el norte de Santander que llegue Alejandro Carlos Chacón a la cámara de representantes Armando Gualdrón el viejito mire dice que bien mi señor mi señora aquí está Armando Gualdrón también reportando sintonía son los compañeros de la mira cuando salen acá desde las 8 de la mañana ellos están en su horario de 6 a 8 de la mañana en Ocaña saludamos también al famoso polaco es alcalde del municipio de Ocaña estamos saludando por acá a nuestros amigos hoy es jueves hoy es jueves viernes jueves viernes que se llama mañana es 20 de julio mañana salgamos todos a los desfiles militares el de la ciudad de Cúcuta se va a hacer en el municipio de Villarosario desde las 9 de la mañana invitamos a que estén allá en la reoma cerca al templo histórico desde ahí el desfile militar va a salir hacia el centro del municipio de Villarosario vayamos agendaaldía.net va a estar allí en el municipio de Villarosario en Bogotá espectacular el desfile militar que se hace con todas las fuerzas militares hemos presenciado este desfile unas 8 o 9 veces eso es espectacular del desfile militar en la ciudad de Bogotá congreso de la república mañana televisión estaremos ahí pendiente lo que vaya a pasar con nuestro representante Alejandro Carlos Chacón repito ojalá ojalá llegue a la presidencia de nuestro congreso de la república dice fuerza Mila Romero aquí no está Lina Marcela para mi gran amiga la ahogada también nos está viendo pero veo grave doctora Lina veo grave lo de la doctora Mila siempre hemos querido que llegue la doctora Mila porque es una nortejantandereana pero 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 lo que he conocido es que no son muy buenos ojalá que el consejo nacional electoral cuando saque en definitiva la lista de los congresistas por Colombia aparezca nuestra amiga Mila Romero Mila Patricia Romero como senadora de la república pero los datos que hemos tenido muy confidenciales desde la ciudad de Bogotá creo que estaba perdiendo más bien 17 votos más pero en definitiva el consejo nacional electoral no se ha pronunciado entonces esperemos que que aparezca al final cuantos con cuantos votos o con cuantas credenciales se va a quedar el norte de Santander hasta ahora está en veremos precisamente la de la doctora Mila aquí dice orgullosamente colombiana mire Cherry López desde Estados Unidos nos coloca la bandera de Colombia oiga mire cuando uno está por fuera del país y en este tipo de 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 fechas hermano ahí es donde se siente más el colombianismo es como cantar el himno nacional uno en otro país solo a uno ganas de llorar de la emoción y lo hemos vivido lo hemos vivido lo que hemos tenido gracias a yo la oportunidad de salir del país y cuando en los eventos se presenta cantar el himno nacional eso es da emoción da una alegría se le salen uno las lágrimas porque la verdad la verdad de la emoción que se siente Cherry López mañana en Estados Unidos todos los colombianos que están por fuera de nuestro país mañana no olviden ustedes hermano usar el pabellón de Colombia y cantar el himno con su esposo con sus hijos porque eso se siente más el colombianismo 20 de julio dependencia de Colombia mañana es colombiano más que todo mucho más colombiano que todos los días entonces Cherry esperemos que nos mande la foto con los con sus hijos con su esposo y vamos a mostrarla aquí y de todos los colombianos que están en el exterior que se quieran reportar precisamente donde están ustedes haciendo esas manifestaciones de patriotismo de patriotismo 20 de julio independencia nuestra hermano y se siente ese orgullo de colombiano cuando está cuando está usted por fuera del país aquí nos continúan saludándonos son las 8 y 53 minutos de la mañana mañana no hay noticiero agenda al día punto estaremos aquí nuevamente el lunes el lunes festivo no no porque aquí la atraviesa una cosa que otra el lunes no es festivo pero entonces estaremos aquí precisamente en agenda al día punto de 8 y 54 minutos de la mañana nos despedimos irse en el pabellón nacional por favor con su familia con su familia mañana cantemos el himno nacional y estaremos aquí nuevamente el lunes en agenda al día punto de que tengan un gran fin de semana agenda al día punto de la noticia de actualidad para usted que le gusta estar bien informado lunes a viernes en la voz del norte 1040 AM director Julio César Peñuela Núñez Aguas Capital Cúcuta agradece a la comunidad cucuteña por hacer de este gran proyecto una realidad continuaremos trabajando incansablemente por seguir llevando el mejor servicio de acueducto y acantrillado a toda la ciudad son 12 años sirviéndoles de corazón somos Aguas Capital somos Aguas Capital esta es la voz del norte escuche bien la cifra trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ese es el monto como multa y